Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de los precios del semestre. Digo, cómo se presenta la canasta escolar, cómo se presentan las papeleras, qué actividad hay en las papeleras en el contexto socioeconómico actual, ahora que volvieron las clases, cuánto queda por comprar cuando volvés a clase. ¿Tenés que reponer hojas, tenés que reponer lapiceras? ¿Lo grueso ya se compró en febrero, en enero, para comenzar el año? ¿O es que se puede empezar a comprar para el segundo semestre? ¿Qué comportamiento tiene la gente y cómo lo está viviendo el sector de las papeleras? Nuestro móvil en Papelera Gasó. Adelante, Marce, Andrés. Muchísimas gracias, Pauli. Estamos en Papelera Gasó de Calle Alberti, con Pablo Gasó para estar hablando precisamente de estos temas. Bueno, inicio del segundo cuatrimestre, ya en el segundo tramo del año. ¿Cómo se presenta para las papeleras, Pablo? Buen día. Buen día, ¿qué tal? No, se presenta muy bien. Este año ha sido todo muy bueno en función de que había como una demanda contenida en el rubro, o sea que las clases habían sido virtuales y pasaron a ser presenciales, y eso activó muchísimo. Igualmente, nuestro negocio, las librerías en sí, en el caso nuestro, se ha convertido no solo en una librería, sino también en artículos de regalería, y también eso ha potenciado una cosa a la otra, el horario corrido también nos ayudó, y bueno, y ha funcionado muy bien. ¿Esta reconversión a qué obedeció? No, bueno, es un viaje, es decir, uno por ahí está atento a lo que va pasando al otro lado del mundo, las librerías se han dado una vuelta, un giro en esto, y han incorporado hasta artículos de limpieza, es decir, todo lo que le pueda hacer falta a una oficina completo, y así lo hemos hecho, hemos traído de todo, hasta equipos de mate, o jarritos que se usan para la oficina o para regalar, y la librería en sí también ha hecho un vuelco, y hay, como se pueden ver en Góndala, lápices de fantasía muy lindos, bolígrafos con fantasía, los lápices de colores con fantasía, muchas cosas que se empiezan a convertir en una regalería del rubro. Pablo, a ver, ¿cómo está el contexto desde lo económico? ¿Se consigue por allí insumos? ¿No se consigue? ¿A qué precios? ¿Tenés insumos importados? ¿Cómo, desde el contexto económico, de lo macroeconómico, por decirlo de alguna manera, de lo que viene ocurriendo en el país, te liga a vos? Sí, creo que a mí y a cualquier comerciante, lo que nos está pasando es que nos está costando reponer el producto. Hoy estamos vendiendo muy bien, lo que no sabemos es a qué valor vamos a reponer. Tenemos proveedores, fábricas, que cerraron sus ventas, entonces no tenés precio. También tenés otros proveedores que dijeron, bueno, no, yo sigo vendiendo como estaba vendiendo, pero con un 15 de aumento. Y otro dijo, con dólar el blue. Lo que vemos es que hay una incertidumbre tan grande que cada uno hace lo que le parece, pero sin ningún fundamento en nada, y eso genera una gran distorsión de precios, los valores relativos se pierden, y los que no sabemos a qué valor vamos a reponer la mercadería. Y es una situación compleja para el comercio. Quien tenga su comercio en una debilidad económica, este sistema se lo puede llevar puesto, ¿no? Es complicado, porque no puede tener manejo de sus costos. Si la persona que vende X producto, después de la gestión de venta, no puede reponer los mismos productos que tenía en góndola, quedándole una utilidad para pagar impuestos, sueldo, y todo lo que corresponde, y volver a recuperar las 10 unidades que vendió, está en pérdida. Y si eso se sostiene en el tiempo, empieza a haber un problema muy grande en el comercio. Algunos comercios más firmes lo van a poder aguantar, y otros no tanto. Ese es el problema que está pasando ahora. No se consigue mercadería, sino cuesta mucho. A ver, si uno tuviera que trazar un paralelismo, ir haciendo como etapa, como postas. Diciembre del año pasado, hay mucha gente que compró pensando en amortiguar los gastos de allí, de febrero, de marzo. A un costo. Otro costo tenés en febrero, otro costo ahora. ¿Has visto cuánto ha sido por allí el porcentaje? ¿O no tenés precio? No. Para saber cómo ha sido ese comportamiento de aumento. La política que tomamos como empresa nosotros fue ir solamente aumentando en la función de lo que era algo coherente y concreto con el proveedor que te vende. Del que no te vende y no tengo lista, no podemos poner al vole un aumento porque generamos un rulo inflacionario que no termina nunca. Y encima quedás, a lo mejor, muy descolocado en precio y no estás siendo honesto con tu cliente habitual que viene todos los días. Entonces, nosotros creemos, y le tenemos claro en esto, que las crisis pasan y los clientes quedan. Entonces, en esto hay que ser prudente, hay que ir despacio. Y esto viene sucediendo ya hace rato porque si nosotros remontamos la temporada escolar, las mochilas ELF que vendemos nosotros los carros llegaron después de la temporada escolar porque estaban demorados en la aduana. Entonces, ya esto lo estamos viviendo, ahora se ha acelerado mucho más y al no haber mercadería hace eso, que las personas que son formadoras de precio en el rubro que traen el producto importado, si le quedan pocos productos en góndola y no está pudiendo reponer, lo poco que le queda, lo va a tratar de vender lo más caro posible para solventar su gasto porque no sabe cuándo vuelve a importar. Y eso es lo que está generando hoy el rubro inflacionario, que es la incertidumbre. Bueno, voy a la otra punta. Hay gente que pensando, no digo en términos especulativos, sino de modo resguardo, ¿compras ya hasta pensando 2023 o no? Creo que con el desajuste que se formó en este último tiempo, la gente está comprando lo que necesita. Sí, en comienzos de temporada se dieron algunas ventas un poquito más extraordinarias, que llevo a lo mejor dos repuestos de 4 a 80, pero ya ahora estamos notando que no, dame el de 96 hojas o te llevan una caja de lápices para tener en la casa y eso no está pasando. Llevan más concreto, me hace falta dos lápices, dos lápices, dos gomas, dos gomas. No llevo por las dudas para tener. Obviamente que el poder económico no son todas las familias iguales, pero sí hay un general que se está anotando que voy más a lo concreto, lo que necesito y no copiar a la macana. ¿Pabli, algún inquietud con Pablo? No, me quedo con esto último que dice. Va la gente comprando lo justo y necesario para el momento y digo, infiero la pregunta que hacía al principio cuando abría el móvil, abríamos el móvil, esto de que la gente compra, compró mucho en el comienzo de clases y ahora repone lo justo y necesario o se había dejado para comprar y reponer gran parte u otro tramo, otro en otro semestre, este que estamos arrancando ahora, Marce. Preguntarle a Pablo. Bueno, nos pregunta Paulis de Estudios, la gente compró mucho por ese comienzo de año y repone ahora cómo es el mecanismo. Sí, es la reposición. Nosotros en agosto, agosto suele ser un mes muy bueno en la librería, no se da como en el comienzo de clases en marzo, que vos tenés una venta previa en febrero, muy buena, para el comienzo en marzo. En las vacaciones de invierno, generalmente son vacaciones de invierno, se vende más plastilina, témpera para que los chicos jueguen en la casa, libritos de pintar, bastidores, toda esa venta se da. Está la del Día del Amigo, también la regalería, se vendió muy bien todo lo que es fantasía de librería, y ahora que arrancan las clases, este lunes que arrancaron, ya en esta semana, se empieza a notar una circulación mayor de público, que viene a reponer lo que le falta para completar su canopla, o las hojas, o lo que le está haciendo falta. Y los docentes vuelan a pedir a lo mejor mapas, o cosas que generan un movimiento en el negocio distinto. En los agostos, generalmente en la librería, suelen ser muy buenos. Bueno, ya tiene todas las crisis vistas, las etapas vistas, de cómo incluso hasta la venta, Pablo Basolo, que da la experiencia. Me quedo también con otra frase, que dijo, las crisis pasan, los clientes quedan. Bueno, y en definitiva, es lo que le ha tocado afrontar, y les toca afrontar a cada uno de los emprendimientos, que vamos viendo todo ahí en Dole Pauli, a lo largo de esta semana, en plena turbulencia económica, la mirada en este caso de una papelería, que también se ha reconvertido con muchísimos artículos, como ha ido mostrando Andrés. Sí, ha ampliado. La parte final, a Pablo, que está ahí disponible, le agradecemos muchísimo. ¿En cuánto se redujo la ganancia en estos últimos meses, de la papelera? O si es que se redujo, a lo mejor no. Claro. Primero, a ver, ¿se redujo los marques de ganancia en la papelera? ¿Y si es así, en cuánto? No, no sé si se redujeron. Es decir, uno trata de sostener la rentabilidad que necesita para poder funcionar. Toda actividad comercial, si pierde rentabilidad, va a pérdida, y si va a pérdida, desaparece. Y se pierde impuesto de trabajo. Es lineal. No creo que sea así. Se va a dar en la situación, de cuando vayamos a reponer nuestros productos, y los encontremos más caros del costo de referencia al que tomemos, y ahí vamos a encontrar una pérdida que nos vamos a dar cuenta en los próximos meses, no ahora. Y puede ser o muy importante, o algo importante, o no sabemos, es una incertidumbre total. No sabemos a qué valor vamos a reponer. Porque uno ve un montón de productos que dicen, no sé, Vic Argentina, sí, tiene un galpón, pero no fabrica nada acá. Faber, tampoco fabrica nada. Es decir, todas las marcas líderes del rubro, y no fabrican acá, son importadas. Piscini, fabrica muy poco, algunas reglas, pero el resto trae todo de afuera. Entonces, son muchos componentes importados, no están pudiendo importar por X motivos, y bueno, y eso genera un incertidumbre muy grande, y no se sabe el valor. Y me quedo con la disparidad que decías hace un rato. En alguno de los casos, tenés proveedores que hablan de un 15% y el otro de Dollar Blue. Vendiendo el mismo producto, como que toman determinaciones, no sé, que consulta con un astrólogo, no hay nada científico que diga, mira, esto va a ser así. Entonces, como no saben, cada uno toma la determinación que cree conveniente para su empresa. Y eso genera una distorsión del valor relativo de las cosas. Y eso te pasa, no en el rubro nuestro, en cualquier rubro. Uno va a comprar algo y te dicen, ¿cuánto vale esta bolsa de tuerca? 200 pesos. Y si te dicen 500, lo mismo. Y si te dicen 1000, es decir, la gente pierde la referencia. Y eso también, compra con incertidumbre la persona también, retrae el consumo, porque no sabe si lo que está pagando está en precio o no está en precio. Es decir, hasta que no se estabilice un poco esto, no se generará esta situación. Nosotros también, una de las cosas que también nos benefició mucho, o mejoró, que fue la apuesta al horario corrido. Nosotros en nuestra casa central, en calle Álvaro 279, hicimos el horario corrido. Y en el centro, el horario partido, cortado. Y antes que Río Cuarto se dormía la siestita, bueno, eso ha ido cambiando un poco y hemos notado un mejor movimiento a la siesta de lo que estábamos teniendo. y va creciendo día a día. Sí, Pau. La final es la diferencia. Hay diferencia en los precios seguramente, pero a lo mejor en calidad, entre lo nacional e importado. Porque recién Pablo mencionaba, ¿no? A algunas marcas y se sigue buscando esas marcas o ya se ha logrado reemplazar lo importado por lo producido en el país. Bueno, ¿hay diferencia entre lo nacional e lo importado? ¿Ha logrado reemplazar, por así, lo que no está lográndose obtener? No, hay productos nacionales que los pueden lograr bien, es decir, en cuanto a cuadernos, más allá que el papel, tiene componentes importados. Entonces, hoy está ahí un problema con celulosa porque no se está consiguiendo la pasta para poder hacer el papel. Y entonces, Estrada, Éxito, Rivadavia, las marcas libres, están teniendo problemas para poder fabricar su producto. Pero se fabrica acá y el producto es de primera. ¿Dónde se nota la diferencia? Una mochila. Es decir, la mochila nacional con la industria nacional no queda al nivel comparando con precios. Si algo cuesta 10 pesos que se logra acá en Argentina, el mismo producto por 10 pesos de afuera, bueno, viene con más cierre, con mejores corduras, con más bolsillo. Es otro producto totalmente distinto. Y bueno, la gente busca eso, ¿no? Y en escritura, no sé, ahí veo, por ejemplo, Sharpie, qué sé yo, eso es importado, son los marcadores que son de una calidad excepcional. Imposible de hacer. Igualmente, Travi, hay una industria nacional que lo fabrica acá, tiene componentes importados, pero tiene toda la matricería, lo hace todo acá y los ensambla acá a los marcadores. Y esa fábrica nacional le fabrica muchos productos a Fabri y a Vic. Pero, bueno, la calidad óptima es Heading, que viene de afuera, Sharpie, que viene de afuera y los otros andan muy bien, pero no llegan a la calidad de estas marcas importadas. Bueno, el cuadro de situación, Pauli, con una papelera que ha logrado diversificarse, ha logrado surfear otra crisis más de las tantas que ha tenido en la historia en nuestro país. Muchas gracias a Pablo Gasó, muchísimas gracias por recibirnos otra vez. Hasta luego, chicos. Abrazo grande, Pauli. Muchas gracias. Desde Alberti 279, conversando, bueno, de este contexto, ¿no? Y de la manera de comprar en este segundo semestre que arrancan las clases, cómo compra la gente, hay expectativas para agosto en las papeleras. Decía Pablo Gasó, se espera que haya un repunte en agosto. Es uno de los meses como lo es febrero para el comienzo de clases, pero agosto es para la reposición, la diferencia entre lo internacional, lo importado y lo nacional. No tanto en calidad, hay cosas que son marcas que son estandarizadas y reemplazables, pero hay productos nacionales que son muy buenos con algunos componentes importados que logran una aproximación que se traduce en el precio de elementos que pueden ser reemplazados por aquellos importados que están imposibles o que directamente entran en el país. Bueno, parte del contexto de las papeleras hoy. Pausa en Punta Leme y ya seguimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!